Nos perdimos, pasamos naufragios, nos entrenamos, queda solo encender el micrófono, se viene Sin subtítulos, cine al alcance de tu oído Es Argentina un país con buena gente, día de furia en el Borda, ¿no? Con buena policía sobre todo Buena policía, hay unas publicidades que como todos saben del gobierno nacional, que en este caso no sé si tiene mucho que ver pero es bueno citarlo Que dice Argentina un país con buena gente y ya hay entre policías y médicos y gente del pabellón 30 heridos, por eso Más que el del gobierno nacional deberíamos citar el del prono Haciendo Buenos Aires o como me gusta decir a mí, deshaciendo Buenos Aires Muchas páginas en Facebook con ese nombre, muchas páginas en Facebook con ese nombre, deshaciendo Buenos Aires O yo no voto a Macri 2011 Se nota que me falta Matías Que hoy hay en salido para como, mostrando un poco esto que sorprendentemente incidentes tempranamente ¿Qué hora? ¿A las 9? ¿Arrancaron? En realidad empezaron como a las 9 y media, 10 de la mañana, yo los vi justo cuando arrancaban Y la verdad que hacía rato que no se veía esto, es bastante indignante, ¿no? Sí, Macri salió tuiteando, retuiteando varios tweets del gobierno de la ciudad Componiendo fotos de los nuevos talleres que van a salir ¿Quién sabe si van a ser reales? Si es una excusa de Macri, se dice que ni siquiera está acá Sí, en realidad está acá, dio una conferencia de prensa hace unas horas atrás Circulaba la versión de que estaba en París Y hablo por mí cuando digo que realmente, o sea, fue tremendo lo que se vio hoy Lo seguí durante toda la mañana y fue tremendo Sobre todo los médicos parando a la policía Los médicos diciendo los, bueno A veces, ahora estamos viendo justo en la televisión, en telenoche Como los legisladores estaban como pidiendo que se tranquilicen Uno no sabe si son oportunistas, si realmente van a hacer políticas Si antes se habían preocupado por esto ¿Quién sabe? Lo importante es que si hay un intento de mejorar lo que se haga Y que no quede en la nada como muchas de las cosas que pasan Es que en realidad el gran problema no es que haya un intento de mejorarlo o no Sino que se conocen hace varios años las versiones de que El lugar a donde está el Borda es un lugar con presupuesto No sé cómo decirlo, donde se pagaría mucho si hubiera una propiedad inmobiliaria Entonces es por eso que se quiere sacar Supuestamente se quiere construir un centro cívico Que estaría adentro o al lado del terreno donde están los internos del Borda Quizás con un poco, digamos, sabiendo lo que voy a decir Digo que para todas las personas que tienen condiciones psiquiátricas Los talleres artísticos o todo el tipo de talleres que se desarrollaban en el Borda Son, digamos, cruciales y ayudan a este tipo de enfermos Entonces choca la medida, choca porque no se avisó Si vos vas a desalojar un lugar, lo avisás No caes de repente a desalojarlo Este, choca porque había internos adentro Y rumpieron, digamos, muy a lo Macri, por decirlo de alguna manera Y hablo por mí cuando digo que repudio todo lo que pasó Y siendo las 8 o 9 minutos, esto ustedes piensan que es un programa de política Pero no, es sin subtítulos en nuestra, ponerle décimo quinta emisión Si le quiere poner gana, que no sé qué emisión es Pero hoy estamos sin Matías que está en un evento un tanto importante Que luego vamos a estar adelantando Y estoy solo con Lirolay Lirolay llegó tarde hoy Llegué corriendo, un saludo, un saludo a la línea 180 45, 50 minutos para llegar de San Juan y Boedo hasta acá Corriendo, así que estoy, que nunca corrí tanto en mi vida, chicos Dicen que le falta estado físico a Liro, quién sabe Está Paloli Bonatti como productor Y Toni manejando el programa, la nave y todo lo que quieras Nuestras formas de contacto son Sin subtítulos el Facebook Arroba sin sub radio el Twitter Nuestra página web y nuestra página web pujante Porque está creciendo www.sinsubtítulos.com.ar Muy bien, me gustó cómo te salió de locutora Vos Liro, a ver, contame un poco tu semana Vos que estás rindiendo examen, que estás trabajando Que estás, ¿qué? Época de parciales, dos puntos, desarrolle Si querés yo te cuento Sí, sí, contame, en un breve dos minutos Porque si no se nos va todo el problema Mira, mínimo, o subís dos kilos o bajás dos kilos Depende para qué lado te pegue la ansiedad Ah, interesante, ¿por qué? ¿Qué andás comiendo? Estás comiendo mucho Todo, todo lo que aparezca en el camino uno se lo come Porque cuando... Bueno, no A la noche te podés comer cualquier cosa también, ¿no? Bueno, ahí está Claro, te lo dejé servido también Pero bueno, ¿uno duerme cuánto? Cuatro, cinco horas Se queda estudiando siempre Muy bien ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué es lo que vas a rendir? Historia 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 medieval Historia medieval Y feudal Y feudal O sea, pero, ¿cuál era tu carrera? Licenciatura en Artes Bien Usted dice... ¿Y cuál era tu carrera? Diseño de Imagen y Sonido Muy bien Pero usted dice, ¿para qué le sirve historia medieval para la licenciatura en el arte? ¿Por qué? A ver Porque todo hecho artístico tiene que estar ubicado en un contexto Y vos no podés empezar a estudiar la historia de la nada Bien, bien Esta semana la gente ha ido al cine Más bien el viernes Solo ha ido al cine Y ha habido un estreno muy importante Que luego vamos a estar hablando Que es Iron Man Bueno Es como las cinco ya Es como las cinco Que ya tiene como 300 pantallas Es un montón de 300 pantallas O sea, es más de un tercio de lo que es las pantallas actuales Yo no estoy escuchando un poco la música O lo tengo muy bajo, ¿no? No, está bajito, listo, gracias En el puesto número 10 está Efectos colaterales Bueno Está bien Ok Luego está el estreno de la semana El nombre Luego está Yo me tengo que acercar porque no veo Se nota por eso uso anteojos Luego está Posesión Infernal Otra de Otra de Miedito Otra de Miedito Luego están Lazos Perversos La de Nicole Kidman Y la chica de La chica rubia Sí, sí, sí La de Alicia del País de las Maravillas Luego está 21 La Gran Fiesta En el puesto número 5 Puesto número 4 Aún los Croods Ahí ya superando el millón de espectadores Los Croods con un millón de espectadores Muy bien Y Oblivion Una película La de Tom Cruise La de Tom Cruise Que vino acá a presentarla Gracias, gracias por los aplausos Sí, sí, estuvo vino acá Hoy me comenta un cinéfilo Y también crítico del programa Crítico de la página web De cinsutilos.com.ar Donde pueden ingresar a Críticos Invitados Cacho dice que Es una gran película Él le dice gran película a todo, ¿no? Acá, nuestro productor Pablo Libanate Dice que la vio Igual Está bien Luego está 9.11 Llamada y Mortar Que es la de Harry Berry Que es la que vino a presentar Vino también Ahora, ¿será que se va a poner de moda Y van a venir todos a presentar Sus películas acá? ¿Cuál? ¿Quién estaría bueno que venga? Ponele Tirate uno Brad Su Arseneir estaría bueno Pero Su Arseneir ya está como medio Brad Pitt Pero Brad Pitt ya está como medio Es como decir un cliché Brad Pitt Podría decir, no sé Jennifer Aniston tendría que venir Bueno, Scarlett Johansson Sería adorable que venga Ryan Gosling Ryan Gosling Y en el primer puesto Nada sorprendente Iron Man con 83.000 espectadores En un día nada más Muy bien Gracias por los aplausos para Iron Man No sé por qué le estamos dando aplausos Porque ya la tiene toda la teca Para Claro Para llevársela toda Esta semana se confirmó Así yo voy a Voy a cansar un poco la voz Se confirmó que hay un guionista Para Dodgeball La secuela Y usted dirá ¿A quién le importa esto? ¿No? Que hay un... No, no A nosotros nos importa Bueno, en realidad es la excusa Para hablar de que Va a estar la nueva de Dodgeball Que era esta película De quemados Sí, recuerdo Que eran dos gimnasios Que se enfrentaban Y mire lo inteligente del guion ¿No? Se enfrentaban Y para recaudar fondos El que ganaba el gimnasio El gimnasio que era el más pobre Se mantenía Pero bueno Se va a estrenar El año que viene Y sería una nueva película Que los va a juntar a Ben Stiller Y a Vince Bo Que ellos forman parte De lo que la prensa llamó El Frat Pack Frat Pack es un conjunto de actores Un pack fraternal ¿Y qué es? Exactamente Tiene que ver esto Con lo de las fraternidades En las universidades Entonces Ben Stiller y Vince Bo Vuelven a estar en esta película de nuevo Se vuelve a reunir el Frat Pack Que es un conjunto de actores Que la prensa le puso en la década del 90 A los actores más taquilleros De las... Claro A los actores que están En las comedias más taquilleras Entre estos están Will Ferrell Jack Black Los dos Wilson Los hermanos Wilson Sí Owen Wilson Y el otro que no recuerdo Luke Wilson Luke Wilson Jack Black Y el último que se agregó Fue Steve Carrell Que con Virgen a los 40 Sí Por ejemplo Películas conocidas de estos Está Dodgeball Que es una Ahora va a estar la secuela Luego va a estar La familia de mi novia La familia de mi novia Sí Está Está Como la 3 La 4 No sé Ya por Creo que es la La 3 Gracias Está Zulander Que también está Owen Wilson Excelente película Muy buena Y Ben Stiller Stark y Hatch Que también están Dodgeball Y los rompebodas Los rompebodas con Y el rubiecito Owen Wilson El rubiecito que se cortó las venas Porque Kate Hasson Se casó con otro ¿Ah sí? Sí Un Pero además como si le costara tanto Conseguir Igual Pero viste uno cuando Siempre quiere a una Se encapricha con una Y Y Y Y tengo otra noticia También Que 20 años después Nos vamos a tomar vacaciones Es decir que viene Vacaciones la remake ¿Te acordás la película Conocida de Chevy Chase De la década de los 80? Sí 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 Contá Que Que la pasan mucho Por Canal 13 O hace un par de años La pasan mucho por Canal 13 Y en este caso van a ser La remake Con los mismos actores O sea Están arreglando Los dos protagonistas Que ya están entraditos en años Claro Uno de los protagonistas Está en Una serie muy conocida de Sony Que no me acuerdo el nombre ahora Genial Y quedo hermoso Haciendo esto Genial Sí, sí Y también van a estar Ed Helms Que es el protagonista De ¿Qué pasó ayer? Es decir La resaca Y Christine Aplegate Sí Que es la Actriz de Christine Applegate Exactamente La actriz de Casado con hijos Entre otros Exacto Van a Ellos van a ser como la otra pareja Y va a estar Chevy Chase Yo no sé cómo van a hacer esto Porque pasaron varios años Supongo que Porque supuestamente La remake Por ahí pararon con la familia Claro Está en discusión de esta película Porque en la década de los 80 Se caratula la película Para más de 16 años Porque mostraban senos Mostraban senos Y como escenas Subidas de tono Subidas de tono Pero no subidas de tono Lo curioso es que Ahora la película Bueno La película no estaría categorizada Ni siquiera para mayores de tono 13 o simplemente para mayores de 13 Ahora está en discusión De qué enfoque le quieren dar a la película Si le quieren dar como Pasar lo que eran los 16 años O sea que sea apto para 16 años O para que sea apto para más público Para que la gente vaya Claro Un poco más Puede ser No hay muchos años igual de diferencia Es raro eso Y ahora los chicos pueden votar los 16 Pueden Pueden votar los 16 Si no pueden ir a ver una película Eso es curioso Sí, es un poco raro Un apornito dicen acá Un nuevo estilo Bueno Bueno, te cuento Qué tenemos para la agenda cultural Primero y principal Hoy comenzó la primera Bienal de Arte Del mundo Que se realiza Íntegramente A través de internet Nunca había pasado esto Hoy es la primera vez ¿Qué es una Bienal de Arte? Una Bienal de Arte Es donde se exponen Objetos artísticos Este Básicamente Es eso Y digamos Está la de Viena Que es una de las más famosas Donde Argentina comenzó a tener Su Su stand Su propio pabellón Digamos Pero es donde Depende Digamos El El enfoque que se le quiera dar A la Bienal Exponen Artistas muy renombrados O como en este caso El objetivo De esta Bienal de Arte Que se realiza a través de internet Fue seleccionar artistas Emergentes Prometedores Pero que todavía no están Consagrados ni establecidos Como para darles un empuje El rol es que hay por ejemplo Jugador Ex Jugador retirado ¿Puede hacer un dibujo Y puede presentarlo? No Claramente no Bueno Este Para esto hay Digamos Hay curadores En esta Bienal Hay un curador argentino Rodrigo Alonso Y también hay Dos expositores argentinos Eduardo Basualdo Y Alejandro Chasquilber Bien Se van a poder ver A cerca de dos mil obras De ciento ochenta artistas De todo el mundo Y lo raro Por ahí Es que la muestra Se va a extender Hasta el dos mil quince Les dejamos después El link en facebook Y en cine Este domingo A las dieciocho Se proyecta Pompeya De la directora argentina Tamae Garetegi Es una película Que yo personalmente Yo la vi Y la recomiendo Está muy bien lograda Y cuenta La historia De un asistente De un guionista Principiante Que es contratado Por un director De cine Para empezar A escribir Un guion Y empieza a pasar Que los personajes Que ellos empiezan A diseñar Uno no sabe muy bien Pero de repente Aparecen en la peli Y cuenta la historia En este espacio Ficticio Que en realidad Es la ciudad De Pompeya Se empiezan A enfrentar Una mafia rusa Con una mafia china Aparece una mafia italiana Y sobre el final La película Tiene un giro Muy interesante Donde se cruzan Por decirlo de alguna manera La realidad y la ficción Se los recomiendo Esta película Ya se estrenó en cartel Y ahora vuelve En lo que serían No solo en cines Que es como una especie De circuito alternativo ¿No? Exacto Que te van mostrando Hoy justo salió Una nota interesante En el cine No sé si la querías comentar Sí, sí, sí Hoy salió una nota En el cine Y en los teclados Como invitado Nuestro otro conductor Catriel Mirabelli La cita es en San Nicolás 162 En el barrio de Floresta Es un centro cultural Muy lindo La entrada es totalmente gratuita Así que puede ir quien quiera Y hay comida muy rica Sobre todo Yo no voy a poder comer nada Pero está hermosa La comida Barata sobre todo Y bueno Para cerrar Mañana tocan El señor Gillespie Con Willy Crook Y Capanga por otro lado Toda la info La subimos después A nuestro Facebook Segundo bloque del programa Son las 20 y 23 con 22 grados Ya está Dicen que para el sábado Va a refrescar un poquito Porque esta especie de falso grano Me tiene como los huevos Un poco lácteos Sí Dicen que va a llover Estamos como Estamos como para la pileta Pero no Como si te hicieran una mague No, no No estamos para la pileta Pero uno cuando se acuesta Tiene calor Sí Y le transpiran Las partes Las partes como ¿Podemos insultar? ¿Se puede? Las pelotas y todo eso Bueno, bueno Bueno, acá me autorizó directamente La autoridad Que tenemos en Frecuencia Cero Lafka, ¿no? Que sería como el nuevo Está bien Bueno Nuestras redes sociales Como habíamos dicho Arroba Sin Sub Radio Twitter Facebook es Sin Subtítulos Nuestra página web Sinsubtítulos.com.ar Y nuestro mail es Sinsubtítulos Radio Arroba Gmail.com Lo dije todo bien Y sin leer Perfecto Y les recordamos Antes de que vayamos A las redes sociales Que todos aquellos Que tengan por ahí Un evento cultural Que quieran compartir O que quieran que publiquemos En nuestra agenda Mándenos un mail Contáctenos por la página De Facebook Puedes decir que Nos pueden Hola, ¿cómo andan? Y nos insultan No, no, no Solo para decirnos Che, mirá Hago este evento Se puede contar En el programa Lo pueden compartir Y los Los que quieran Ah, tiene razón Habíamos dicho Esta semana va a haber Entre estas semanas Va a haber unos nuevos Críticos invitados Y estamos invitando A que la gente se sume Si uno quiere hacer Una crítica invitada De una película O de un programa Que sea relativamente nuevo Exacto Y que digan Miren, esta Esta página Es una Porquería O esta película La de Sin subtítulos Punto com Punto ar Lo acabo de decir Bueno, pero ya me caga Ya el operador Me caga pedos Y tenemos a A nuestro antiguo operador Edgardo Que está dándonos La espalda Nos está dando mucha Mucha atención Edgardo Nos presta mucha atención Pero es Le mandamos un saludo Edgardo Que siempre escuchamos El programa De Tres de la tarde A seis Contragolpe Contragolpe Y luego tenemos Zona liberada Con Tony Y sus queridos Conductores ¿Y qué dicen Las redes sociales? Las redes sociales No, está bien Federico Piello Nos manda un saludo Dice Vamos, vamos Los pibes Y Vamos los pibes Loco María Alicia Bertolot Bertolot Mi señora madre Opina sobre el programa Dice Muy bueno el comentario Esa zona seria Hay que hablar en potencial Destinada a un polo tecnológico Que dejaría mucho más rédito Que el Borda Pareciera que los locos No son económicamente rentables Para el señor Macri Y hay que eliminarlos Bueno Dice Chicos Hay interferencia en la transmisión Dicen que hay interferencia En la transmisión ¿Acaso nos están bloqueando El... ¿No? Nos estará censurando El PRO Porque les estamos dando Con un caño O no sé Puede ser Dice que no tenemos Ningún auspiciente Pero la radio Sí tiene auspicientes Del PRO Así que mejor Si alguien nos quiere auspiciar También Bienvenido sean Bien Eh... Repetimos una vez más La página web Para que las críticas Invitadas puedan llegar Que es Sinsubtítulos Punto con Punto ar Estoy como lento Los analgésicos Me hacen trabar la lengua Totalmente Estoy hermoso Bien Hola Hola Buenas noches Está la Mirta Ah señora ¿Cómo está? Ya la extrañamos Y... Y el otro muchachito ¿Qué le pasó? Está internado ¿Internado? ¿Por qué? Y por las drogas Nene Como todos los adolescentes Si a dónde está la Mirta Ya le explicamos Señora El otro día Que no trabaja Mirta Alguien a esta radio Pero si la escucho Todos los días Nene ¿Querés un caramelito De miel? Para la garganta Viene el noticiero Que el cigarrillo De marihuana Te hace doler La garganta Nene Bueno Está bien Demelo señora ¿Y el programa De qué? ¿Era de cocina? No Era de Cine y series Ah Querido ¿Sabes qué? Ayer vi una película Un documental De un hombre De economía Que se quería Ir Pobrecito Lo trataba Mala Mala De la película Era una mujer Que hablaba Una lengua Extraña Pobre hombre No En realidad No era una película Creo que está hablando El ministro de economía Usted ¿Sabes? Yo escuché Que el ministro Se mandó Una macana Pobre La señora presidenta Qué flaquita Que está A los jubilados Nos ayudó mucho Pero Qué colas Que hay en el anse Nene Me duelen Todos los juanetes ¿Sabes? Le voy a ir a llevar Unas empanadas A la presidenta Eh Me voy Ah Pero antes El otro día Mi nieta Me dijo Que le mande saludos Marina Saludos Saludos de la abuela Marina Cuidate nena Y sale un poquito Más vestida Porque los degenerados Están a la orden Del día Y te quieren hacer Una degeneración Y come Querida Come Sin subtítulos Cine Al alcance De tu oído Sería como Tercer bloque Segundo bloque Tercer bloque Segundo bloque Por ahí Por ahí Hay una cosa Que yo todavía No termino de entender Cuando Estando en radio Es La música Una canción ¿Se para un bloque? O no Es dentro del espacio publicitario O sea Es dentro de un Ni idea Tony Tony nos dice que sí Nos dice que sí Por ejemplo Cuando yo mando un corte Si yo Yo mando una canción ¿Eso es ir al corte? Eso es ir al corte Ah Si se pega la tanda Pero si no se pega la tanda Es parte de un mismo bloque Bien 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 Entonces sería Segundo bloque Porque vino la tanda Bien Bien Entonces nosotros tenemos Dos bloques en realidad Exactamente Dos años y medio Después de hacer radio Tal vez hay algún Tiene que haber un separado En el medio Es verdad Ahí es otro bloque Bien Hoy vamos a entrevistar A los directores De La Gente del Río Que son Pablo Aparo Y Martín Benchimol Que es una película Que tuvo cuatro funciones En el Bafisi El Bafisi que terminó La semana pasada Exacto Que tuvo una buena concurrencia Por lo que pudimos ver Tuvo unas 370 mil personas Se acercaron a 11 sedes del festival Y se proyectaron 473 películas Bueno, bastante 473 películas se entiende por 165 que fueron cortometrajes O sea No necesariamente una película Que dure dos horas O una hora y media Después fueron 36 mediometrajes Que es lo que se llama De 15 minutos para adelante Una película que dura de 15 Poner hasta 45 Ajá Y 276 largos Eso es una película Bastante En un periodo de 15 días Aproximadamente La verdad que Es bastante Es bastante Viste que se crean Como esta especie De fanáticos del Del cine Que van a Que van al Bafisi Y dice Me voy a comprar entradas Por anticipado Sí, no puedo hacer tal cosa Porque tengo entradas Para una Bafisera Por ejemplo He escuchado eso por ahí Es gente Es gente que nunca Gente que nunca coge Por ejemplo Pregunto Y por ahí Puede ser De Jercon y hablamos Bueno, acá llegó Pablo Pablo Aparo y Martín Benchimol Que se están acomodando un poco Directores de La gente del río Siéntense No hay problema Siéntense Ahí, ahí se escucha Se escucha bien El micrófono de él A ver Hola, hola Sí, ahí está ¿Cómo están? ¿Les costó llegar? Sí, no, fue complicado Pero bueno El tránsito hoy está Un poco Te hace la contra Una hora Eran las 8 Y había solo un integrante Imagínense No lo sentimos tan mal Entonces No, no, no Para nada Quieren contarnos un poco Cuéntenos Para contextualizar De qué trata la película Para que sea más fácil Para el público Sí, brevemente Es Es un documental Sobre un pueblo Donde viven 100 personas Más o menos A unos 160 kilómetros De acá de Buenos Aires Y Como le tienen miedo A la gente que visita el río Hay un río ahí cerca Y están en seguridad privada Entonces Digamos La película es acerca De los pequeños Sucesos que Pasan en el pueblo Y todo el mundo Se arma alrededor de eso Es como Es una comedia Claro Retrato más De comedia De los personajes Y lo que contaba Martín Recién es más que nada El hilo narrativo Que va Contando La película O sea Es un documental En torno a comedia Es difícil explicar eso ¿Cómo le explicas a la gente Que es un documental En torno a comedia? Porque la gente siempre Primero que se me viene El documental Es la aventura del hombre En Canal 13 Claro Como el tigre Comiéndose a la gacela Exacto No, no, no Es un tema Es un tema que Nos pasaba mucho Cuando contábamos De la película Porque era Si empezamos por la comedia O empezamos porque es un documental Porque ya al decir que es un documental La gente espera algo Particularmente De una convención Con el público Con lo que se ve Entonces Generalmente intentábamos Decir que es comedia O sea Antes que es un documental Básicamente O sea Como pusimos por encima Contar alguna historia O algo que nos pasaba Que informar O sea No es informativo el documental Es la primera quizá Expectativa que tienen todos Con un documental Hablan de inseguridad En el interior del país Que es como Algo complejo también Porque uno piensa Que la inseguridad Es solo acá Solo acá en Buenos Aires O en la provincia Tal vez Lo que sucede En el interior del país Es que la inseguridad Se da pero A otros niveles Es algo Más tranquilos Hasta hace unos años atrás Vos dejabas tu bicicleta En la puerta de tu casa Y no pasaba nada ¿Vos lo dejabas? ¿Vos lo dejabas? En el interior No La gente que conozco En el interior Me comentaba esas cosas Pero bueno Bueno En cierta forma En Ernestina Ernestina es el pueblo Donde está filmado El documental Se siguen Dejando las bicis En la puerta Se sigue teniendo Todo muy abierto Así que Lo que pasa allá Es un poco Lo que quisimos hacer Es un poco Ironizar Con estos problemas Que ellos tienen Para hablar un poco De la paranoia Que existe un poco acá Sabemos que pasan cosas Todo el mundo Está consciente de eso Pero también Hay mucho Mecanismo Que se arma alrededor De lo que es La inseguridad Que por ahí Nos parecen Muy absurdos Bueno No es curioso Que los habitantes Una vez que se instaló Alguien de seguridad Que es un tipo normal Ya están más tranquilos Y es una garita Así nomás Sí, sí Y tiene como Parecido como pasa acá Que hay robos Y te ponen una garita Entonces Ya está todo bien Es hasta un personaje Bastante sentado ahí Con su rifle Es bastante cómico La seguridad Sí, por eso Nos centramos más En los personajes Que nos parecía Que eran los que Le daban particularidad Al conflicto En ese pueblo En ese pueblo No porque seamos Admiradores de Ernestina Ahora un poco sí Pero es como Como eso Centrarnos en cómo En realidad el conflicto Está visto por Quien lo vive Y... Bien, Ernestina Es un pueblo Que está ubicado A 170 kilómetros De la capital Más o menos Sí, sí ¿Y cómo se llega a Ernestina? ¿Cómo voy yo a Ernestina? Vos me decís Tomate él En una época Podías ir en tren Ahora nos avisaron Justo gente Que fue a la proyección En Bafisi Nos dijo que hacía tres meses Que el tren ya no funcionaba Bien, Randazo Con la revolución del tren Está llegando ahí, ¿no? Vamos, vamos a Argentina Está llegando a Ernestina Puede ser Bueno, cuando estábamos Dando la película En realidad Llegaba uno por día Ajá Uno venía Y otro O sea, a la mañana Iba para Buenos Aires Y a la noche Uno en cada dirección Pero es un tren Que llega hasta Lobos primero Y después de Lobos Llega a Constitución O sea, es un tren Que tardará en llegar Unas tres horas Más o menos a Ernestina Claro No es tan lejos Tampoco Considerando que uno Para llegar a Capital A veces tarda una hora y media Y es un pueblo Que pertenece ¿A qué partido? Al partido 25 de Mayo Bien Que está cerca Está entre Roque Pérez Y Bolívar O sea, toda una zona Que es Ahí los partidos Son muy grandes O sea, no es como Como más en el conurbano Sino que abarcan un montón De kilómetros por todos lados Y a mí me gustaría saber Cómo se manejó Digamos Todo el tema De la filmación Con la gente del pueblo Ustedes les dijeron Un día Queremos hacer un documental Hay algo Son Por lo que pude ver En el trailer Los personajes Están como muy caracterizados ¿Son ellos así? ¿Hay un poco de actuación Porque sabían que los estaban filmando? ¿Cómo se lo plantearon Ustedes a la gente? Son Son así Igual no queremos Venderte el documental El transparente Pero Pero sí La realidad es que Cuando llegamos Tenían unas ganas De hablar de lo que les pasaba Que Querían hacer catarsis Una catarsis tremenda Que Nos dimos cuenta Que mucho de lo que fue La primera entrevista Con cada uno de ellos Fue lo más importante De cada personaje Y eran Sí, son súper auténticos La verdad En la manera en que te dicen las cosas Después nosotros Lo que hicimos fue como Guiarlos en las cosas De las que queríamos que nos hablen Pero Siempre nos sorprendían En el modo en que respondían Son 100 personas Las que más o menos O más de 100 personas ¿Y a cuántas se entrevistaron? Ustedes Porque Se les acaba más o menos La gente en un día Son 50 En lo que sería La ciudad Más importante Sí, son Alredores 50 nada más Y sí Porque Se cuenta el pueblo Más el campo Entonces Con el pueblo y el campo Son unas 150 personas Pero el del pueblo Son 50 Y conocimos a todos A los 50 Pero la película Se centra en unos 8 O 10 Acá Tony les acomoda El micrófono Ahí va Y bueno No se preocupen Porque yo hace ¿Cuánto? Tres años Y todavía le erro al micrófono Y me dicen Por favor Habla Enfocando Acá cerca Más cerca Ahí vamos Ustedes ambos son diseñadores De imagen y sonido Sí, exacto ¿Tan orgullosos de serlo? Sí La verdad que sí Claro Muy bien Yo quería preguntar Esto se ha terminado El Bafisi la semana pasada Y cómo fue la idea De vamos a llevar Esta película El Bafisi Nosotros es un festival Que lo curtimos Desde siempre O sea Es el festival Más importante Que hay en la ciudad Y que bueno Siendo estudiantes De diseño De imagen y sonido Era siempre un lugar A donde recurrir A ver las películas Que se estaban Haciendo en todo el mundo Porque tiene un panorama Que es muy grande Que está bueno Y siempre Mandamos nuestros cortos Nuestras cosas Al festival Porque bueno Nos parecía un lugar Muy bueno Para hacer un estreno De lo que sea Y cuando llegamos Bueno Lo mandamos al VAL también Si no me equivoco El proyecto Sí Pero no quedamos Pero bueno Y como estuvo La película estuvo en Alemania Estuvo en México Nos parecía el mejor marco Para hacer el estreno En Buenos Aires Era Bafisi O sea No quedaba otra Era lo mejor O sea Siempre nos atrajo Como Nos parecía que Ese tipo de humor Podía Podía caer bien En ese festival Bien Y cuando les dijeron Quedaron ¿Qué hicieron? Yo recuerdo Te llamé Dije ¿Viste los mails? Porque nos mandaron Mail a la productora No, no vi nada No, quedamos en Bafisi Como que no teníamos fe Como no habíamos quedado En el VAL Dijimos No, debe ser la misma lógica Claro Ya no entraste al VAL Pero se fueron a festejar Se fueron a enfiestar Hicieron algo Festejamos Fueron a lo de Ernestina Los llamamos Siempre los llamamos a ellos Es buenísimo No les importa Como que no entiendan Fue bastante gracioso Yo si me cuento esto Me parece grandioso O sea Ni bien terminamos la película Lo primero que hicimos fue Presentarla en el pueblo Sí Antes que se vea en cualquier lado Que la vean ellos Porque además Ernestina Tiene un teatro hermoso Para 200 personas Tiene una iglesia enorme O sea Fue concebido para Para ser una gran ciudad Y se quedó en el camino De hecho Tuvo Llegado a tener 2.000 habitantes Bueno no importa La cuestión es que hicimos El estreno ahí Y Claro ahí vieron que era una Primero se asombraron Porque vieron que era una película O sea Claro Éramos dos pibes con una cámara Que da una imagen Bastante precaria Y cuando vieron el resultado Les parecía Duraba una hora Y pico Tenía todo lo que tiene Tiene una película Estaban ellos Estaban ellos O sea Era realidad Después les contamos ahí mismo Que nos habían seleccionado Un Leipzig Que es el festival en Alemania Aplaudieron Todo bien Que se yo Pero Tampoco nos parecía Que les importaba tanto O sea Era más importante Como la película Pero lo que realmente Les afectó Es que El día que hicimos el estreno Fueron algunas personas A registrar la situación Y si es un programa En TN En una cosa En un ciclo Que se llama Variety Sobre pueblos del interior Fue una casualidad total Porque yo estaba vendiendo Una computadora portátil Justo uno De la producción De ellos lo necesitaba Y fue una casualidad total Pero cuando ellos Se vieron en la tele Ahí Eso sí importó Ahí cayó la fila Eso importó más Que Alemania Que México Que Bafisi O sea Ahí está eso Que les afecta Lo que ven en la televisión Y lo que ven acá Eso nos parecía Como algo Que cerraba bastante la vida O sea Lo que más importa Es lo que ven a diario En la tele Pero es su forma De comunicarse Con la ciudad de Buenos Aires Porque no hay noticias De ellos casi No, claro, sí No, pero con esto Con esto del estreno De la peli Estaban siendo parte Claro Bien Ahí fue que se dieron cuenta Un poco De la jerarquía Que ha tomado la película Y estuvo bueno Pero además El cierre este De que claro Están todo el tiempo Mirando OTN O Crónica Y eso también un poco Le funda el miedo Que tienen Con esta gente que viene Porque todo lo que miran En el día Eso sea Robos, muerte Qué sé yo Entonces era Muy bueno el cierre Con TN otra vez Que estaba ahí Presente siempre ¿Ustedes tuvieron Cuántas funciones En el oficio? ¿Cuántas veces Mostraron la película? Cuatro Cuatro ¿Y cómo le fue Esas cuatro funciones? Increíble Mejor de lo que imaginaba ¿Alguno se levantó Y dijo Esta película Es una porquería? ¿Nunca tienen esos loquitos? No, estaría bueno No, alguno por ahí Se levantó Y se fue Está apurado En una de las preguntas Y respuestas Creo Pero no, no pasó nada No, al revés Lo que nos sorprendió Mucho es O sea La calidez de la gente Porque había muchos Que no conocíamos Por ahí en el estreno Sí estaba lleno De gente que conocimos Y ahí se llenó El teatro Porque después ustedes Se quedaban a responder Claro En todas las fusiones Hacíamos una presentación Al principio Muy breve Y les aclarábamos Que íbamos a hacer Unas preguntas y respuestas Al final Así que Nos quedábamos Y siempre estuvo lleno eso Y se quedaron hasta el final Nos tuvieron que echar De las cuatro O sea Porque no quedaba más tiempo Así que eso es Una gratificación Muy grande Que todo el mundo Se quede Te pregunte Bueno Habitualmente En los festivales Se hace eso Las preguntas y respuestas Y lo más Normales Que más de la mitad De la sala Se vaya Es así Yo ahí está la película Y nos sorprendía Que si no regalaban nada Para que se quede Si no regalaban nada Ahí se quedaban todos Se quedaban Yo qué sé Genera preguntas La película Es verdad Pero La verdad que Creo que fue El halago más lindo Que por sí se queden Y que nos caguen A preguntas Y la pregunta más rara Que le hicieron La pregunta más rara La Claudia No pero esa no fue Pueden decir insultos No hay problema Estamos libres de insultos Y la Claudia me preguntó El foco ¿Qué onda en esa rara? Ah sí No pero que si nos ha preguntado Bueno hay un personaje Que es sordomudo Sí Hay un personaje muy peculiar Que es una persona Que aparece sin remera En toda la película Y que cuenta anécdotas De cómo se enfrenta A un oso Un hombre grande Si quieren cuenter un poco Se llama Jorge Tiene 62 Es un habitante De este pueblo Ernestina Vive ahí al lado Pero va siempre Es amigo de Urán El garitero Bien El garitero De la seguridad privada Que está bien Que está con la escopeta Ahí aguantando ¿Y ese hombre qué es? Ese hombre que cuenta Las anécdotas ¿Qué es? Ese hombre va a ser Nuestra próxima película No es joda No pero sí Es un personaje increíble Es un tipo Que vivía ahí al lado En otro pueblo Y que Todo lo que nos contó Fue en una entrevista Que le hicimos una vez Que caímos a la casa De Urán Porque nosotros Vivíamos en la casa de él Cuando íbamos Para allá Y llegamos y Nos dice Vengan a ver A Jorge Pongan la cámara allá No piensen más Saquen la cámara El tipo le va a contar mil cosas Llegamos y nos empezó A contar un montón De cosas La realidad es que al principio Le estábamos dando el gusto a Urán O sea el tipo nos da Nos cocinaba Nos da hospedaje Le damos el gusto Y prendemos la cámara Y además Teníamos un guión de la película No es que No es una bolsa de cosas Teníamos una estructura Y ese tipo venía a contar cosas La verdad es que no hay un espacio En el guión para eso Pero era tan genial Que lo incluimos O sea Y contaba cosas Que no podíamos creer Y que nunca Le terminamos de creer Del todo Hasta que fuimos Por ponerle Lo de la Osa Que vos contabas Que él cuenta Que luchó contra una Osa Y que la tiró Una Osa Y le contamos Una Osa Y dice Si una Osa De verdad Y tengo tres fotos En la película En tres poses Al año siguiente Lo fuimos a visitar A ver si quería venir Al estreno Al estreno de la película Y ahí me dio Las fotos Las tres fotos De la Osa Con tres poses O sea Increíble Era todo Todo lo que Nos dijo Era pura Verdad Porque me mostró Las tres fotos O sea Está él Peleando Con una Osa De verdad Con dos payasos Atrás Que la tienen Con unas cadenas Parece una película De Benicio Alex de Leiles No podemos creer Son genios Son genios Chicos Si la están proyectando En algún lado Planean proyectarla Como en todos Los espacios independientes En algún lado Por ahora Planeamos Todavía Todavía no hay nada confirmado No Todavía seguimos En el año De festivales Así que vamos a Aprovechar Lo más posible Estar en la mayor cantidad De festivales Que se pueda Ahora vamos a estar Uno en Ecuador Ahora a mediados de mayo Otro Muy buen cine Tiene Ecuador Vean Después otro En Cosquín Ahora del 22 Al 25 Este es el festival Y en Lima Vamos a ir a Perú A Lima A un festival de Lima Que es en agosto Y después Si La idea es hacer Un estreno comercial O bueno Poder pasarla En el Gomondo O en otros cines Que sean El Cosmos Que se yo Estamos con Con Pablo Aparo Y Martín Benchimol Directores de La gente del río Esto ya es Pregunta más frívola Ustedes que van Al Bafisi hace años ¿Qué pueden decir De Bafisi? Bafisi Dos puntos Desarrolle Hay buenas películas Hay buenas minas Se levanta Hay buenas películas Hay buenas películas Hay buenas minas Hay buenas minas Creo que es Es un festival Con muchísimas películas Es una timba Ante todo Y eso lo convierte Para mí Un poco divertido También A mí me estresa Muchísimo abrir El programa ¿Por qué? Porque sí Porque me parece Inabarcable O sea Nos pasó De estar en otros Festivales Y ver el programa Y decir Ah bueno Pero medio que Me lo miro todo Si me pongo las pilas Y no podés Claro En Guadalajara Nos pasó Que eran 30 películas Y acá había más de 400 O sea Eso como No sé si Sí, sí Es lo que pasa generalmente En los grandes festivales No por ahí En el Bafisi Pero lo que era El Festival Internacional De Teatro Hace un par de No ahora Hace 5 o 6 años atrás Que tenías Un montón de obras De teatro Y un montón de cosas Para ver Y ves el programa Ves todo lo que tenés Y decís No, tengo que elegir No quiero elegir Quiero verlo todo Claro, sí, sí Bueno, pero Claro Te podés comer unos Garrones importantes O encontrar una película Que fuiste por el horario O estabas al pedido Y fuiste Y estaba increíble Yo, las que no fallan Generalmente son las orientales Tenemos esa teoría De que si hay una Con un nombre Wuching O en Chunkun Lo que sea Algo bueno va a tener Bueno Entonces vamos a cerrar Con esta parte del bloque Vamos a escuchar El segundo tema del día Y después seguimos En lo que queda El resto del programa Para que sepas Que ver el fin de semana Para que no pierdas Ni un segundo En internet Para que dé la sensación Que buscaste la película Y no querés solamente Ir al pelo Llegan los estrenos En Sin subtítulos ¿Cómo puede ser Que una integrante Que se Valga la redundancia Que se integró En el último En la última temporada Ya tiene un separador Yo hace tres años Ninguno hice Los catre Gracias No estábamos esperando Que no había Un insulto Estamos con Flor Tundis Que la semana pasada No pudo Vino La anterior no vino La semana pasada Fue como Llegué muy tarde Tuvimos que correr Con los estrenos Nos va a contar Un poco los estrenos Quiero saber Que se estrenó Rápidamente ¿Rápidamente? Sí, rápidamente ¿Otra vez? Pobre Flor Así te tenemos Ya se empieza a reír Está hermosa No te rías Flor, dale Bueno, empezamos Estrenos europeos Tenemos dos Tabú ¿Qué es eso? Es como la decimoquinta película Que se llama así Pero no importa Bien Es una peli portuguesa Blanco y negro Para el que le gustan Las películas festivaleras Sí, la Está llamando a que la gente Vaya al cine Acá Los chicos Sí, el blanco y negro Está pegando mucho últimamente El blanco y negro El mudo Se ve que hay poca iluminación Entonces no hay para apagar luces Entonces le mandan Todo blanco y negro A los coloristas Claro Muy bien Sí, se quieren hacer los artes Qué se llama Bueno Bien Se divide en dos Es una mujer vieja Caída con su sirvienta Y un vecino en un mismo piso Se muere El vecino y la sirvienta Descubren cosas del pasado Y empieza otra película Digamos Es como dos en una Ah, bien Cuando la mujer está joven Bueno, eso está interesante Interesante Pasamos a otra El nombre El nombre El nombre El nombre que está entre las primeras diez Vimos acá en la tacalla Está entre las primeras diez Así que bastante bien Está basada en la obra de teatro Le Prenom No sé mucho de francés Que ahora está en cartel Con la dirección de Arturo Puig Ah, que está Peto Homenagen Sí Que es uno de los Sí, sí Sí, sí Bueno, esta es la versión cinematográfica De Francia Y trata sobre un matrimonio joven Que le quieren poner Bueno, un nombre al hijo Que están esperando Y se arma toda una discusión familiar En base al nombre Bien Es, es La película está basada en la obra de teatro Claro, exactamente Es lo que pasó con la última Román Polansky Un dios salvaje Que está basada también En una obra de teatro Sí, de Yasmina Reza Bien Bueno, seguimos Tenemos el estreno chileno De la semana De jueves a domingo Es una road movie Muy bien Una road movie ¿Qué es una road movie, Flor? Y una película que transcurre En un auto, en una ruta No necesariamente Se puede ir Habla de un viaje No necesariamente Que transcurre en un auto Una camioneta Una 4x4 Si es autopista no va Flor ha venido muy provocativa hoy ¿Es posible que vaya a cortejar a alguien? Ha venido con un escote No la hagas poner más vergonzosa Siempre tenés comentarios Viste, soy un sexópata Sí Bueno, a ver, comentanos otro estreno Otro estreno La peli argentina de la semana Es de Gustavo Garzón La ópera prima Ópera prima Él es actor O sea, es un gran actor Y incursiona por primera vez En la dirección Un gran ejemplo De que nunca es tarde Muy bien Bueno Continuamos ¿Será un gran ejemplo o no? O no, claro Veremos Capaz no Gustavo Garzón que ha hecho películas, muchas películas en el último tiempo En papeles secundarios En películas sin argentina Sí, como que lo llaman y va Claro Claro, como que le tiran Tomá El sándwich y la coca No sé si el sándwich y la coca Es muy linda Está bien, está bien Está buena la separación que hace Está bien, continuemos Tiene palabras robadas Es una inception de guiones Y eso es Porque es sobre un escritor Que presenta un libro Que desentra en un autor Que plagia una obra Que basa en un material de otro autor Entonces Como un autor Una mamusca de cosas Claro O sea, es película de marihuana Sí Otra cosa Básicamente Bueno, y pasamos al estreno Sin subtítulos de la semana Bien Que esta semana es subtitulado Ah, bueno Bien ¿Por qué? No podía No podía ¿Por qué? No podía poner otro estreno De la semana es Iron Man 3 Iron Man 3 Iron Man 3 Ya tiene 80.000 espectadores Y ahora se deben estar sumando más Porque la gente va al sitio 80.000 en un día Sí 80.000 ¿Qué? Metió 300 alas Ustedes con la gente del río Más o menos 300 alas Pretendan Claro 300.000 espectadores la primera vez Y ahora estamos sumando 10 millones Bien Pero a ver Muy bien Muy bien En el Bafise ¿Cuántos espectadores metieron? Y fueron cuatro funciones No, hablamos Cuatro funciones Tres estuvieron llenas Sí No, las tres del Village Que hay 250 en cada una Sí Ponen que dos fueron 200 y 250 Y la de San Martín 150 Y ponemos una Luca Para cerrar la Luca Bien 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 Bastante bien el número ¿Cuál es tu estreno? ¿Cuál querés ir a ver vos, Flor? Iron Man 3 Iron Man 3 Bien Amando la... No me dejaste decimadas Sobre Iron Man 3 ¿Qué querés decir? Decilo, decilo, dale No hay problema Lo diga rápidamente Rápidamente Bueno, es la tercera parte Obviamente de Iron Man Y en esta Nuestro protagonista Se tiene que reinventar así Con Tony Spark Robert Downey Jr. ¿Cómo se llama? Tony Spark Tony Spark Stark 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 Perdón, perdón, perdón Yo quería que lo remarquen Perdón, Stark Siendo las 20 y 58 Nos estamos yendo hasta la semana que viene, viernes Empezando un nuevo mes Veremos ¿Qué nos trae? Veremos que nos trae El destino Ya habremos pasado los parciales Ya hemos pasado los parciales Y hemos pasado ya dos meses De la segunda temporada Sin subtítulos Así que nos esperamos El viernes a las 8 de la noche Cándale a la luna y al sol Cándale a la estrella que te acompañó Cándale a tus amigos con el corazón